¡Suscríbete al canal! En Punta del Este. Retomamos entonces, antes de ir al móvil, si es que el fiscal tenía más tiempo, me gustaría opiniones de lo que escucharon hasta aquí, Alfredo. Sí, yo creo que su vía, como siempre, no niega su ADN, ¿no? Es decir, él reivindica el trabajo duro, claro, que piquen piedras los presos. Yo le recuerdo que en la época que sus parientes manejaban este país, la Cárcel de Libertad tenía un régimen de uniforme, corte de pelo, trabajo duro, sanciones, aislamiento, y no resultó, no rehabilitaron a ninguno, salieron todos izquierdistas iguales. Así que me parece que el sistema ese está fracasado. Las lanzas de dos metros no las entran, subía, no me hagan chicanas, se hacen adentro. Y además, las cárceles que usted menciona existen, pero también existen puntarrieles, que se nota que no lo debe visitar, porque ahí hay otros, no se eligen los presos, hay presos de todo tipo, y hay otro tipo de rehabilitación diferente al Comuncaro. Muchos menos reclusos igual, ¿no? 600, que es lógico. Bueno, está por eso, pero ahí la diferencia está también en el número de reclusos. No, no son elegidos. Alfredo. Perdón, Graciano. No hay duda que el tema de la seguridad y de la criminalidad va a estar en el primer plano de la campaña, está en el primer plano de la campaña, y es el tema que yo creo más sentido hoy por la población. Ayer me tocó una visita de rutina al médico, y me tocó en la sala de espera estar al lado de un actual legislador, que conozco hace mucho tiempo. Y bueno, imagínense, hablando de temas de actualidad, le pregunté por la marcha de la campaña, noté que su grupo político está haciendo actos incluso callejeros, en barrios donde habitualmente no tenía mucha presencia. Me dijo que él también estaba sorprendido, este legislador me contó que también estaba sorprendido, y me dijo, y la sorpresa más grande me la llevo, hice cada noche cuando en esos actos, saco el tema de la delincuencia, saco el tema de la criminalidad, hago alguna afirmación, me dijo de repente un poco su vida de tono, y son esas afirmaciones las que recogen el mayor aplauso de la gente. Y eso no le pasa en los barrios acomodados, donde también hace política este legislador, le pasa en los barrios más humildes, en los barrios donde vive la gente de trabajo, la gente pobre, la gente que no tiene para pagar alarma, ni grandes rejas. Y eso yo, él me decía que hace muchos años que está en política, que es la primera vez que lo nota, y nota que hay un cambio de humor en la sociedad, y en los, digamos, en los niveles socioeconómicos más bajos, hay un cambio de humor a partir de la delincuencia, de la criminalidad, porque donde más afecta a la criminalidad, donde más los delincuentes hacen daño, es en los sectores más bajos de la población. A ver si podemos retomar el móvil con el fiscal retirado, su vía, que estaba escuchando, además imagino, lo que se decía por aquí, algo que mencionaba Alfredo García, de la mano dura y de... Déjame recordar el punto 03 de las medias, habla de retomar el control efectivo de las cárceles bajo el control de la gestión por parte de las militares, fortalecer el modelo de micro cárceles, pensando en criterio de rehabilitación específica. O sea, no proponen no rehabilitar, ¿no? Pero déjeme primero contestarle a García por haber... Déjeme primero contestarle a García por haber sido invocado. Primero, García, las damas de blanco, cuando salen de la reclusión cubana, siguen pensando igual. Los soviéticos que salían de los gulags seguían dentro de lo posible pensando igual. Y más allá de todo eso, aunque usted no me lo crea, García, le voy a explicar que en la tarde de ayer tuve una reunión con 15 o 20 vecinos de Villa Colón, que capaz que nos están escuchando en este momento, y le dediqué muchos minutos a insistir que no es con una dictadura que se sale de esta inseguridad en la que estamos viviendo. Se sale con un sistema democrático que no sea atacado por ningún movimiento en tren de subversión para quitar a ese Estado democrático del poder. Contestado García, que siempre es un placer estar con él, paso a decirle que efectivamente, las microcárceles serían un precioso sistema para aplicar. Las microcárceles serían cumplir penas de reclusión en horario diurno, 8 horas de reclusión, para evitar la paparruchada de andate a balizas, volver y que el individuo se mate de la risa, por no decir una mala palabra, de lo que le fue impuesto, hacer un sistema de 15, 30, 45 días de reclusión durante horario diurno, por supuesto que en separación con otros presos, donde la persona pueda sentir, por delitos menores, lo pesado que es el ruido de la reja cuando se cierra sus espaldas y lo que le puede suceder si vuelve a reincidir en esas conductas. Es una muy buena medida y apunta dentro de un sistema democrático y con garantías que hay otros que no las dan, apunta a un mecanismo básico de sanción, represión y luego resocialización si se puede. Yo nunca estuve en contra de los procesos de rehabilitación. Sucede que la hipocresía es demasiado grande. Primero hay que controlar y luego que se controla se puede intentar rehabilitar. Pero si no se controla es imposible la rehabilitación y hoy las cárceles uruguayas no son ejemplo de control ninguno. Con el tema de trabajo y estudio, una de las medidas también va por el lado de no conmutar por un día de trabajo tantos días de libertad anticipada, ¿no? ¿Piensan cambiar eso? Exacto, exacto. Hoy tenemos la vergüenza de que cada dos días de trabajo se reduce un día de reclusión. Y a ustedes se los he dicho en directo, a Pablo Goncalves, que cometió tres homicidios y redujo una tercera parte de la condena por estudiar que poco le sirvió porque que yo sepa está preso nuevamente en Paraguay, Pablo Goncalves redujo un homicidio. Bueno, esta reducción de dos días de trabajo por un día de condena, nosotros estamos proponiendo siete días de trabajo por un día de condena. Siempre hay que dejar, y por eso justamente no son propuestas totalitarias, ni mucho menos, hay que dejar la opción para la persona que quiere trabajar, que quiere estudiar y que quiere iniciar un plan de estímulo para rehabilitarse. Aunque le repito que la rehabilitación, capaz que tenemos un segundo y después usted me dice, la rehabilitación no pasa por introducir nuevos conceptos en la psiquis de la persona que está procesada por delito. La rehabilitación pasa por interiorizar por las buenas o por las medias buenas interiorizar valores de convivencia mientras sigamos dejando, como muy bien dice el psicólogo Álvarez, mientras sigamos dejando que se reproduzcan en el interior de las cárceles las mismas estructuras de poder, los mismos dominios, las mismas conductas, las mismas vestimentas que se dan en el afuera, mientras no quebremos esos circuitos de poder que hoy no se quiebran, no se quiebran, mientras eso no suceda, es imposible la rehabilitación. Entonces, pongámonos de acuerdo en rehabilitación, sí, pero mediante procedimientos previos de orden y mando. Hoy en las cárceles hay un civil a cargo del INR, estoy completamente en desacuerdo, como hay un sociólogo a cargo de los mega operativos del Ministerio del Interior, pero y en breve, en lugar de un fiscal abogado, vamos a poner un fiscal veterinario. ¿Por qué? Porque algo tiene que ver las profesiones con lo que se realiza. Bueno, estamos subvenciendo todos los términos y por eso comparto lo que decía Graciano, que hoy en cualquier reunión a mí, señora García, a mí, la gente me está pidiendo pena de muerte, cadena perpetua, y algunos piden dictadura. Entonces, yo soy el encargado de decirles no, no es necesario llegar a eso y tiene que haber procedimientos intermedios. Yo soy el encargado de tener que explicarles eso y algunos todavía me dicen frutillita por tener la posición que tengo. Bueno, sucede que la gente está muy molesta, muy, muy molesta con esta indefensión en la que se vive y este irrespeto a los derechos humanos en la calle, en la cárcel, en cualquier lugar del territorio nacional. Subía, una última pregunta respecto al concepto de rehabilitación. Queda claro lo que usted plantea desde qué perspectiva hablar de rehabilitación. Pero también queda claro que usted no es necesariamente contrario a que en ese proceso intervengan especialistas en cuestiones que hacen a poder incorporar, como usted dice, las nociones de convivencia dentro de la cárcel y obviamente luego fuera. y también en ese marco usted un poco se burla de los cursos de bordado y crochet, en fin. Imagino que está aludiendo un montón de honestes que entran a dar una mano en lo que pueden. Bueno, ¿qué vale y qué no? ¿Por qué no lo ponemos en concreto? ¿Qué técnicos deberían integrar la rehabilitación y qué cosas no son necesarias y qué otras en cambio sí valen a la hora de tomar contacto con un ser humano que está, bueno, en el pozo, ¿no? Correctísimo. Una cosa es entretener los seres humanos. Para entretener los seres humanos y tenerlos más o menos quietos y que no molesten y vamos a darle clases de lo que quiera, de mandarín, de danza acústica o de crochet. Una cosa es entretener. Otra muy diferente es rehabilitar. No tiene nada que ver que usted a su hijo lo manda al cuarto en penitencia y para tenerlo entretenido le pone alfajores, el playstation, tres teléfonos y el chiquilín está entretenido. Otra cosa es rehabilitar o educar. Una cosa es el entretener, otra cosa es ir al chiquilín en el cuarto y aparte de no brindarle servicios de diversión para que medite sobre lo que hizo, ir y hablarle en términos sustantivos y educativos. Está lleno de padres que no saben educar, está lleno de estados que no saben educar, está lleno de pseudos ayudadores de otros seres humanos que no saben educar. Lo que tiene que pasar el proceso es para que la persona se gane la posibilidad de que le den el training para lograr una mejor vivencia en la cárcel. no es cuestión de hacemos murga, cantamos todos, nos divertimos y qué tiene que ver con la rehabilitación. El individuo sale a la calle y vuelve a delinquir porque no se ha logrado internalizar en esa persona el más mínimo respeto de los respetos esos elementales y primitivos que muchos tienen. Entonces, la rehabilitación pasa. que son impenetrables a cualquier nuevo chip de convivencia. Ahí me cambió. Están los perversos que los psiquiatras hablan de que hay un 1, un 1,5 en las cárceles probablemente es muchísimo mayor el número de perversos y sobre los perversos se le puede aplicar las medidas eliminativas que le pueden dar hasta 45 años de reclusión permanente. Y bueno, si tenemos un estado donde se puede delinquir a los 18, le suman los 45 y estamos en los 60 y pico de años con los cuales lo sacamos de circulación. Ahora, si hoy estamos procesando delitos de rapiña a veces con un año nada más y enseguida libertad vigilada si estamos procesando como sucedió en San Luis a determinados homicidas y le aplicamos por las falencias del bendito código de proceso penal que por un momento me había olvidado gracias a los otros temas de la cárcel este código de proceso penal o cielos ofrece lagunas ahora más que lagunas tiene mares u océanos y hoy descubrimos que los homicidas pueden estar en libertad porque alguien se olvidó de esa laguna rellenarla. Entonces, señora, hay mecanismos para hacer las cosas bien hay mecanismos para ser hipócrita y demagogo hay mecanismos para poner la palabra represión que yo sé que a muchos no les gusta pero es necesaria para convivir hay mecanismos para cambiar la filosofía mala palabra que tenemos hoy para enfrentar el delito y el delito se enfrenta perfectamente sin necesidad ni de dictaduras ni de violar derechos humanos mediante por ejemplo la pena de muerte que es terrible la aplicación. Lo peor y repito las palabras de Pascal y termino lo peor el uruguayo medio está mucho más enojado que los operadores del sistema que los políticos del sistema que los burócratas del sistema alguien dijo burócratas en los últimos días y capaz que después hablamos del que dijo burócratas que no sirven para nada o para poco bueno hay que cambiar la filosofía esta que nos está matando y este año seguimos batiendo récordes en homicidios fiscal retirado Gustavo Subía muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias Tania señora gracias a usted volvemos aquí a estudios porque además quiero antes de cambiar el tema de hoy bueno escuchar también a Vero y a Alejandro que no se pronunciaron todavía bueno ha dicho muchísimas cosas en lo que hoy comparto con Subía y la verdad que está difícil pero bueno he estado opuesta a sus ideas muchas veces pero debo compartir el diagnóstico que hace porque además es un hombre que conoce este asunto no comparto la receta con la que él va a buscar contrarrestar esta realidad porque si las dos cosas el tema del orden que no siempre el orden implica represión yo creo que no no es necesario una filosofía de la represión si es necesario volver a retomar el control de las cárceles en eso estamos de acuerdo si no va de la mano de un plan de qué queremos con las cárceles si no va de la mano yo creo que no va a dar resultado pero él te lo dijo clarito lo que quiere porque si tenemos este militares controlando pero seguimos teniendo gente que pasa tres meses encerrada en una celda hacinado yo pregunto cuál va a ser el resultado cuál va a ser el resultado distinto hay una cosa que dice respecto a los talleres que yo creo que sería bueno aclarar hoy mucha gente que está en el sistema carcelario trabajando con los reclusos es voluntario y entonces va y hace lo que sabe hacer y es un problema de esa gente no, no es un problema de esa gente que lo hace con muy buena voluntad es un problema del Estado porque los que tendrían que estar en las cárceles no están los grandes ausentes hoy en las cárceles son por ejemplo la UTU son primaria porque entre otras cosas nadie quiere ir Ale en dos casos de las cosas que dijo yo celebro que según le nos contó muchas personas se le arriman reivindicando la dictadura o que esa podría ser una buena una buena solución y él aparentemente como nos contó los paran secos cosa que me alegra diciendo que ese no es el camino entre otras cosas porque si de verdad a esos ciudadanos lo que le preocupa es la inseguridad de la violencia yo recuerdo que justamente cuando hubo dictadura fue el número histórico más alto en el que se registraron en Uruguay los secuestros las violaciones de mujeres encapuchadas las violaciones las desapariciones y como si fuera poco a manos de agencias representando al Estado ¿de en tribuna Fede? Sí, obviamente que es lo que más vemos y más se difunde en las redes sociales son esas imágenes y bueno y nos enteramos del homicidio ahora hay un montón de trabajo que se está haciendo en las cárceles incluso no solamente desde distintas organizaciones sociales el sindicato de la vestimenta en la cárcel de mujeres acá cerca incluso cerca de Colombia el barrio que vive él hace desde el 2015 tiene un proyecto que hacen cursos a las mujeres presas para que estudien corte y confección que hagan vestimenta tienen un junto con la ILEFO que hace que lo financia de alguna manera empresarios trabajadores y el Estado muchas mujeres ya han salido están trabajando en ese oficio no han vuelto delinquir o sea que se recuperan a través del trabajo pero eso no lo niega el propio Subía pero son cosas que se hacen y aparentemente como que no existiera y el otro es reivindicar sobre todo a un montón de policías que están trabajando sobre todo en el INR que pasan 7 días presos en la cárcel junto con los presos porque no es que van hacen 8 horas y se van para la casa que hacen muchos esfuerzos para la forma de vida que tienen ahí adentro y decir que la policía poco más es corrupta que tienen que venir los militares a controlar cuando muchas veces uno recorre la feria de Montevideo y la periferia y lo que encuentra son militares o dos militares vendiendo municiones y cosas que aparentemente son robadas del ejército entonces la honestidad de los militares está bien son sancionados pero uno en la feria se encuentra de todo y muchos militares no veo policías vendiendo cosas de los policías ¿qué sabés cuál es militar y cuál es policía ¿los están de uniforme? sí, ellos mismos dicen cuando les preguntaba hablas con ellos cuando hablas con los feriantes ellos mismos dicen a ver, José Luis bueno, creo que hay falsas oposiciones sobre todo en la cabeza de su vida que me parece que solo en la cabeza de él por ejemplo el tema de entretenimiento versus rehabilitación me parece que es una falsa oposición me parece que el entretenimiento es escucharlo a él porque en realidad hace una mezcla perfecta de todo lo que se podría decir para que la gente quede contenta y me parece que por ahí no pasa el camino ni la responsabilidad de los políticos que están llamados hoy día a presentar sus propuestas para gobernar este país entonces pensar que primaria o que secundaria no están en las cárceles me parece que es un desconocimiento también por ese lado de la realidad me parece que plantear de forma suave de que se trataría de una filosofía cuando en realidad es una ideología represiva que está demostrado en el mundo entero de que no funciona me parece que también es parte de no decirle la verdad a la gente porque no existe una filosofía de la represión lo que existe es una ideología en todo caso de llevarla a cabo con instrumentos que han resultado en todos los casos negativos para los derechos humanos en primer lugar y para la real administración de las cárceles en el otro el camino obviamente que está también se plantea el tema de los recursos y de los presupuestos entonces cuando se habla de presupuestos es cuando realmente los políticos deberían decir si están decirle a la gente si es que están dispuestos a invertir en esas cárceles modelos de pocos delincuentes o personas privadas de libertad y si están dispuestos a hacer el esfuerzo que se hace por cualquier hijo de uruguayo hacerlo por aquellos que no tuvieron por ahí la oportunidad y están en las cárceles entonces me parece que pasa por otro lado me parece que empezamos hablando justamente de cómo entran a las armas y deberíamos preguntar para no pensar que siempre estamos hablando sobre lo mismo y de que no tiene como que no tenemos más de qué hablar y me parece que no tenemos más de qué hablar porque no hablamos de lo que tenemos que hablar y es quién se beneficia cuando entra en este caso un arma del calibre que sea quién se beneficia si hay un beneficiario inmediato o un beneficiario inmediato quién es el que se beneficia y a partir de ahí empezar a hacer ese recorrido para buscar las soluciones bien acá han tenido posibilidad de escuchar distintas voces distintas alternativas y dejamos y especialmente la de quien propone 50 medidas concretas para lo que es la inseguridad dentro de las cuales están las que él mismo pronunciaba sobre el sistema carcelario cada uno después por supuesto las toma o las deja cambiamos de tema recién decía alternativa pues vamos con algo que sí que sí es